En la convocatoria en este día sería invitar a toda la ciudadanía de Tacuarembó para el día 9 de marzo, hora 19, Barrio Montevideo, en Coronel Escayola 189, entre Artigues y Suárez, para inaugurar el Cabildo Andresito. Contamos con la presencia del senador Manini, bueno, y con gusto estamos haciendo la invitación a todo aquel ciudadano de Tacuarembó que se quiera arrimar a llevar alguna propuesta, vamos a estar abiertos a escuchar, al diálogo, y bueno, de ahí saldrán las propuestas para lo que es encaminar el tema del inicio de las internas dentro de lo que es el partido Cabildo Abierto. Ahí está, así que la invitación está hecha, Manini en Tacuarembó, próximamente. Exactamente, la invitación está hecha para todo aquel que se quiera arrimar, vamos a presentar algo diferente, ya hemos tenido cuatro años y algo de gestión, lo cual ha sido una muy buena gestión de lo que es de parte del partido, acá con el diputado Rafael Menéndez, pero queremos presentar una nueva agrupación que pueda brindarle algo nuevo a la gente, escuchar la problemática de la gente, que sabemos que hoy en día son bastante, por suerte hemos escuchado, hemos planteado grandes problemas a la gente, hemos encontrado la solución, y bueno, y a eso nos vamos a dirigir. Esta nueva agrupación, ¿quién la lidera? ¿Sos tú, Ciro? Yo soy el presidente de la agrupación Griselda Olivera, acompañamos el espacio de los pueblos libres con Rada Eli, y la candidatura de Manini a la presidencia. Bien, y aprovechando el diálogo contigo, ¿cómo viene la recolección de firmas? ¿Qué nos podés comentar? ¿Cuál es la actualidad? Bueno, te puedo dar información sobre lo que es el trabajo de nuestra agrupación. Hemos salido con los pocos recursos que hemos tenido y hemos logrado mandar 1.400 firmas. Sé que se suma a una gran campaña también que viene siendo el otro sector, el sector del diputado, lo cual todo suma para el partido, y bueno, para que pueda salir ahora en las elecciones nacionales, el plebiscito, que es una problemática muy grande para todo ciudadano que sabemos que tenemos sumisión de uruguayos con este problema, y estamos apuntando a eso, a que llegue la firma, salga el plebiscito y se pueda regularizar la ley de usura. Wilder Quiroga, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bueno, el gusto es para mí agradecerte la atención del canal en recibirnos. Bueno, mi función es simplemente encargar de relaciones públicas del grupo Griselda Olivera, que lleva ese nombre, pues, de una correligionaria que entregó la vida trabajando por Cabildo, prácticamente, podemos decir, que cayó en la calle trabajando por Cabildo. Entonces, nosotros, nuestro reconocimiento a esa compañera, se ha fundado con Ciro Ramos la agrupación Griselda Olivera. Vamos a hacer una nueva, un reinicio de Cabildo Andresito, porque Cabildo Andresito funcionó en el barrio Torre en su principio. Después, cuando toda la campaña política dejó de funcionar, se vino para Francisco Arnal y después de que terminaron las elecciones, prácticamente, ya no se hizo más nada. Y ahora lo vamos a reivindicar al Cabildo Andresito, que lo vamos a inaugurar nuevamente en la calle Coronel Escayola, entre Joaquín Suárez y General Artigas, el próximo sábado a las 19. Por lo cual, estamos invitando a todo aquel que nos quiera acompañar. Mi presencia acá es apoyar a este hombre, que sé del trabajo, de la humildad que tiene, un hombre bien de pueblo, porque le puedo decir que es un hombre bien de pueblo, es un hombre que siempre se ha preocupado por trabajar justamente por lo demás, que es a lo que apuntamos nosotros. Primero que nada, la gente de acá de Tocuarimbo, sobre todas las cosas. Así que muchas gracias y la invitación está abierta.